Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Por unanimidad de votos se concede la extradición. La Corte Suprema de Justicia de Honduras anunció así el lunes la autorización para que el expresidente Juan Orlando Hernández sea extraditado a Estados Unidos, donde será procesado por narcotráfico, un delito que en ese país puede ser castigado hasta con cadena perpetua. La decisión es inapelable. Hernández será juzgado por tres delitos. El primero referido a conspiración para importar y distribuir una sustancia controlada a Estados Unidos. En este caso, los 15 magistrados de la Corte votaron unánimemente para conceder la extradición. Por los delitos de uso y porte de armas de fuego durante la importación de narcóticos y de conspiración para usar armas de fuego, el voto fue de 13 a 2. El imputado extraditado solo puede ser juzgado por los delitos que autoriza la justicia del país de origen. Estados Unidos solicitó el 14 de febrero la extradición de Ho, como se le conoce por sus iniciales. Un día después fue capturado. Ahora las autoridades estadounidenses pueden enviar a sus agentes para buscar a Hernández. En una carta escrita a mano que difundió el lunes desde la cárcel, el expresidente reiteró que es inocente y víctima de una venganza y una conspiración. Volvió a calificar las acusaciones en su contra como una venganza de los cárteles que su gobierno ayudó a extraditar y que ahora buscan rebajar sus penas. La esposa del exgobernante, Ana García, reclamó frente al edificio de la corte la inocencia de su esposo y oró por él. Le quería mandar un mensaje al pueblo hondureño y reiterarle a Honduras que él es inocente. Hoy, yo lo he dicho, somos víctimas de una venganza de los narcotraficantes. Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York detener lazos con el narcotráfico. Los acusadores consideran que la actividad de Hernández y sus colaboradores convirtió a Honduras en un narcoestado. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias. Recuplas Techos. Protege su casa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.